Ya sé que viene Sabeme Disfrazado De raitanina Que No me quites El huello De un Un coste Niña Hacenos Palos Barbellos Y la flor De manzanilla Sigue La rueda Girando La tomó La borrilla La rueda Pasen Los huellos Del niño Y Del rayo Del cuerpo Hacenos En los botes De urbello Sin el sol Y quinto Mayo Sin La rueda Flotando Pertando Muerdas Lleves De Armonía Nunca Marchaste Tal Lleves guitar solo Ya sé que vienes a verme Disfrazado de Rantanina